Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos con otro partido de ida de la Copa Sudamericana. El Independiente Santa Fe, en el Estadio Nemesio Camacho de Campín, en el Campín de Bogotá, él recibe a libertad. El equipo guaraní, el equipo paraguayo. Es el partido de ida. Así que, vamos un poco a las estadísticas. El Cardenal viene a ganar 1-0 al DIMA, el Independiente de Medellín de Visita, el Rojo de la Montaña. 0-0 empataba de local también contra el DIMA, pero por Copa Águila. Por Liga Águila le ganamos 1-0 a los Millonarios. 1-0 le... Ah, no, es el segundo, perdón. Es el segundo partido, ¿no? Lo que pasa es que está todo mezclado. El primer partido había sido un 1-0 a favor de libertad allá en Paraguay. O sea que necesita... ganar y que no la anoten para poder pasar, ¿eh? Así que viene de un 1-0, perdón, me había equivocado. Tenía razón, pasa que son tantos partidos a veces. 2-0 le ganaba el Deportivo Cali por Liga Águila. El equipo ecuatoría... Uy, paraguayo viene a ganarle... le perdía 3-0 frente al Sol de América, o Sol de América por primera de Paraguay el 8 de septiembre de este año, por supuesto. 3-0 le ganaba el Independiente, FBC, por primera. 1-0 perdida con libertad, 2-1. Perdida con el General Díaz de local y 1-1 empataba con el ciclón de Barrio Obrero con Cerro Porteño de visita el 14 de agosto por primera. Bueno, el único partido que tenemos acá fue el último, el 24 de agosto, el partido de ida. 1-0 ganaba libertad allá en su tierra. Antes que nada, abajo en descripción tienen el link para el ABS, Aporte Voluntario Futbolero. Entran ahí y van a la descripción. Entran y ahí tienen, para poder aportar, para aportar a la causa, el ABS, Aporte Voluntario Futbolero. Eso nos ayuda a sustentabilidad del canal, crecimiento, autofinanciamiento. Buscamos otras formas pero no la encontramos, así que apelamos a esto que se tiene que dar, sí o sí, porque si no, las cosas se complican. Así que, bueno, apostamos a que ustedes, si te va bien, más, te va más o menos, menos. Y si te va mal, bueno, si querés, si no, no. Pero bueno, por lo menos, si está bueno el análisis y si dio resultado, bueno, es lógico que ganemos todos. Así que, bueno, vamos a la formación. El equipo Cardenal Barco, Leandro Castellanos, Carlos Alboleda, Javier López y William Tecillo, Dairon Mosquera, Valdomero Perlaza y Jason Gordillo, Kevin Salazar, Anderson Plata, Daniel Buitrago y John Freddy, Bajoy y Gregorio Pérez, el supo dirigir Libertad de Gregorio Pérez. El DT, Independiente, Libertad va con Carlos Servín, Alan Benítez, Antonina Carás, Pablo Da Silva, Salustiano Candia, Antonio Vareiro, Sergio Aquino, Ángel Lucena, Jesús Medina, Sassá, Santiago Salcedo y Oscar Cardoso, Fernando Juguero, el DT, Español, Diego Aro de Perú va a ser el árbitro del Campín de Bogotá, 19.45 hora local, 21.45 para estas tierras, digamos que es un partido bastante bravo, tiene un buen equipo, Libertad, yo veo empate, yo veo empate entre 1-1 a 2-2, yo veo por 1-1 en el empate, Cardoso, buena, buena delantera, tiene Libertad, y veo 50% para el empate y veo triunfo de Libertad por ahí también, entre empate y triunfo de Libertad, 30% Libertad, 20% Santa Fe, si no se le dan las cosas a Santa Fe con el 0-0 o no pasa, va a salir a atacar y con Sancedo y Cardoso puede hacer algún par de goles para el triunfo de Libertad, es lo que se ve, pero después, bueno, en la cancha son 11 contra 11, la dinámica del bien pensado, nosotros vemos este análisis simplemente y bueno, cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones. Nada más, muchísimas gracias, gran abrazo de gol para todos.